Y ahí lo tenéis, una vez más, el jugador con más tirón mediático y redes sociales que ninguno, que es Arda Guller con este pedazo de manejo del balón, que por desgracia no acaba la jugada en gol, pero que desde luego te da a entender cómo efectivamente el jugador tiene una clase absolutamente mundial. Cuando este chaval sea capaz de ponerse y de enfundarse la camiseta del Bernabéu, yo creo que va a ser absolutamente, vamos, de leyenda. Vale, ojalá, ojalá, porque luego es verdad, como hablábamos ahí precisamente con el vídeo butragueño mientras nos desplazábamos de un campo a otro de Valdebebas, que, a ver, una cosa es estar entrenando con el primer equipo y otra es enfundarte la camiseta y aparecer por el Bernabéu. Es decir, saltar al césped del Bernabéu y tratar, evidentemente, de destacar tanto como destacas en un entrenamiento donde, bueno, pues no está la tensión competitiva, que es un factor importantísimo porque la tensión competitiva hace que te tiemblen las piernas y que te tiembre todo, ¿vale? Que te tiembre todo. Entonces, claro, en ese sentido dices, hostias, vamos a ver qué ocurre aquí. Pero, hombre, la verdad es que si por lo menos la calidad la tienes, está claro que uno, dos o tres partidos te puede costar, pero ya una vez que lleves unos cuantos, lógicamente vas a tener la posibilidad de quitarte todos esos nervios y dejar efectivamente la mejor versión de ti que un futbolista. Y desde luego es que a nivel mediático, como decía el otro día Tomás, el post que subió a una de sus redes sociales Arda Guller precisamente le dejó, me parece que 7 millones de likes. Una auténtica locura. Pero si es que cuando lo anunció el Real Madrid fue el post con más likes de la historia del Real Madrid. O sea, fue absolutamente increíble. Hay un hype con este jugador bestial. Yo no sé si comparable a Mbappé o no, pero desde luego os digo que Arda Guller tiene madera de líder, por lo menos mediático. O sea, que vamos a ver qué pasa porque desde luego, como este chaval efectivamente triunfe, bueno, estamos hablando de un fenómeno mediático absolutamente bestial en el Real Madrid. Bestial. Bestial. Bestial.